Son anuncios, tienen su mala leche, sí, tiene una razón por qué la mala leche, para que semana a semana, durante las 17 semanas, los que son pro-americanistas digan ese es mi equipo, y los que no son americanistas que saluden a la mamá de todo Michelle Bauer y de todo mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!